hola cómo están si bien ustedes en serio no no sabía no no tuve ni tiempo de estar afuera de los foros no me dio tiempo fíjate tranquila pues contenta y tranquila oye pues está bien chulo como no claro claro guapo como no mírame y te sentiste un poco mal todo diciendo que estabas embarazada ay ojalá háganme la buena es lo que más quisiera ya lo hubiera gritado a los cuatro vientos no fíjense que desde aquí de hecho si me escuchan todavía estoy un poco congestionada no sé fue pasó que llegamos allá y pensé que era cambio de clima los aires que también acondicionados allá son muy fríos comenzó como un cuadro viral pero de gripa me hicieron prueba de covid de negativo y de ahí se fue al estómago entonces nunca nos enteramos que fue lo que pasó el día de los ensayos de los premios estaba yo súper triste porque no podía del dolor estaba doblada del dolor como si me hubiera dado una infección así estaba y no sé tuvieron que inyectarme para las náuseas para el dolor abdominal que traía y nada pues ya gracias a dios me mandaron unos antibióticos que se consiguieron allá porque también es muy difícil es muy muy complicado y pues nada los antibióticos son los que me sacaron adelante y que vean que no todo creen que con ustedes todo es glamour todo es felicidad de repente también tienen esas cosas trabajar así luego sí fíjate que muchísimas estuvieron o sea escuché de varias que varias artistas que era un día muy importante también para ellas llegaban o sea traían gripa y se sentían mal entonces pero pues ahí estábamos es parte de nuestra chamba de 5 4 3 2 ay no me encantaría o sea si tú me preguntas del embarazo me encantaría fueron unas arepas fueron una me encantaría también no sé ni qué pasó porque según yo estaba comiendo bien y estaba feliz que dije bueno hasta que pasen los premios ahí sí me voy a echar una pizza pero bien atendida por hoy eso sí bien cuidada bien cuidadita a todo el mundo el único que me faltó fue maluma pero porque nunca lo vi se fue por otro lado ese fue el que me faltó pero yo le pedí foto a todo el mundo a quien veía qué se siente estar de fan padrísimo padrísimo cuando te dicen que no se siente horrible pero la mayoría me dijo que sí tú estuviste allá cuéntanos el chismesito qué onda con los rvds que pues sí pasaron pero no sé qué los vi en la alfombra los saludé los saludé y la verdad siempre o sea como en ellos son muy lindos y no sé qué pasó ya después no me enteré porque pues yo andaba corriendo muchachos hiciste shopping ¿no? claro como siempre que su papita que su chocolate para cuando ya no me duele la panza que su llavero que su llavero para que cuando no me duele la panza ya me los echo gracias chicos yali tenemos nada más rápido en Despierta América tenemos un sondeo con varias famosas que les preguntamos ¿qué hicieron con sus ojos?